¡Que no hay solución! ¡Que no hay solución! Integrantes del Frente Campesino Indígena Emiliano Zapata de Carmen, con pancartas en mano, exigieron este lunes a las puertas de la Presidencia Municipal y de la Coordinación de Gobernación Municipal que el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus les dé la cara y lo recibe en audiencia para negociar las peticiones hechas con anterioridad, principalmente los cinco locales para instalar artesanos en la muestra artesanal del Centro de Convenciones y de viviendas dignas en el terreno Restito de las Pilas. Cansados de las mentiras del Edil Carmelita Panista, bloquearon momentáneamente el acceso a las oficinas de Presidencia y de Gobernación Municipal como medida de presión para que el alcalde acceda a una reunión programada con un mes de anticipación. Vemos una falta de seriedad del presidente municipal, no es posible que la vez pasada que estuvimos su funcionario de Gobernación nos haya dado esas respuestas y que el día de ahora vengamos y que no hay nada de esto. Lamentó que el alcalde panista abandone sus obligaciones y la atención de los problemas de Carmen y los anteponga a la campaña de proselitismo de su partido, el PAN. Creo que aquí nuestras autoridades municipales, en lugar de andar en actos proselitistas allá en días de actividad en su municipio, pues debe de atender a la gente. Nosotros decimos que la presidencia fue un cargo demasiado grande, para él allá se siente en un pedestal que no quiere bajar a atender. Para el dirigente campesino, en Carmen hay un grave problema con la ineptitud y actitud del alcalde. Hay un gran problema en este municipio, hay sordera por parte de la autoridad municipal ante las demandas de la población. Y sensibilidad, porque pues bueno, no es posible, si nosotros hemos venido en un plan pacífico buscando una audiencia y no se da esta. Imágenes de Pedro Méndez, José Fuentes Santos, Telemar Carmen. ¡Gracias!